Hola, buen día tengan todos, soy Diana y hoy quiero darles algunos remedios caseros con limón. El limón es uno de los frutos con más beneficios, tiene propiedades curativas y preventivas para nuestro organismo, debido a que tiene un importante aporte vitamínico. Asimismo, es un gran eliminador de toxinas y un poderoso bactericida. En este video mencionaré remedios caseros que puedes realizar con esta fruta. Es importante que recuerdes que cualquier receta que implique el contacto del limón sobre la piel, debes realizarla por la noche, o ser cuidadosa de limpiar bien antes de exponerte al sol, ya que esto puede causarte manchas. El limón puede aumentar las defensas de nuestro cuerpo, ya que contiene vitaminas que potencian nuestro sistema inmunológico y aumentaremos la producción de glóbulos blancos. Para combatir la irritación de las amígdalas, debemos colocar el zumo de un limón a calentar en un recipiente metálico y agregar una pequeña cantidad de miel. Mezclamos y podemos hacer gárgaras con este preparado. Otra opción es tomar té de limón con miel, o asar medio limón, y al enfriarse, exprimir un poco de jugo y tomar una cucharada con miel pura. El limón tiene propiedades que ayudan a detener el sangrado de las encías y a calmar el dolor de las muelas. Además, ayuda a combatir las bacterias que causan el mal aliento. Para utilizarlo, debemos mezclar el zumo de medio limón con agua y enjuagar tu boca con este preparado. El limón es bueno para limpiar el sistema circulatorio de la cantidad de azúcar que contienen los alimentos que consumimos a diario, así como también de conservantes artificiales y saborizantes. Para esto, es necesario consumir a diario agua de limón. El limón tiene la propiedad de ayudar a controlar la presión arterial debido a su contenido de potasio. Asimismo, sirve para eliminar todas aquellas grasas que pueden obstaculizar una correcta circulación de la sangre. Para esto, es ideal tomar agua de limón en las mañanas. Para reducir a la vez las náuseas, mareos y vértigo, toma dos vasos de zumo de limón con agua. Gracias a sus propiedades a la hora de eliminar toxinas, es realmente idóneo para estados de reuma e incluso de gota. Disuelve los cristales y cualquier impureza aliviando las molestias del enfermo. Para ello, también basta con beber un vaso de agua de limón al día. Si tus uñas están manchadas porque fumas o por la aplicación de esmaltes, puedes añadir el zumo de medio limón en un recipiente con agua y sumergir ahí tus uñas por unos 5 minutos, aunque también puedes frotar el limón directamente sobre las uñas y dejar que actúen por el mismo tiempo. Para eliminar las manchas en la piel, aplica un poco de zumo de limón sobre la mancha y deja actuar por 15 minutos. Luego, enjuaga. Realízalo por la noche o ten cuidado de no salir al sol ese día, porque podrías obtener el efecto contrario. Si quieres hacer algo diferente con tu cabello, sin usar tintes, puedes utilizar una mezcla de 3 cuartos de taza de agua con 1 cuarto de taza de zumo de limón. Lava tu cabello normalmente y luego enjuágalo con esta preparación. Después, siéntate al sol y espera a que el cabello se seque. Repite una vez al día durante una semana. El limón contiene muchos antioxidantes que permiten prevenir la aparición y producción de los llamados radicales libres, una de las causas del envejecimiento prematuro de la piel. Para ello, bebe el zumo de medio limón por la mañana, preferentemente en ayunas, y otro por la noche, antes de irte a dormir. Hay un sencillo batido que nos puede aportar los nutrientes que necesitamos para empezar el día, llegar en buen estado hasta la comida y al mismo tiempo nos ayuda a adelgazar. Se prepara tomando un yogur natural descremado, una lámina de piña y zumo de un limón, y se coloca todo en la batidora. Obtienes un delicioso batido que mantiene el hambre a raya. El zumo de medio limón en agua también es bueno para quemar grasas y no aporta calorías. Recuerda que cada cuerpo es distinto, por lo que debes consultar con tu médico lo que te hace bien para que así puedas disfrutar con tranquilidad de los beneficios de esta maravilla que nos brinda la naturaleza y que tiene muchísimos otros usos, incluso en el hogar y en la magia. No tiene Facebook, Whatsapp, Instagram, Skype, TikTok, Twitter ni ninguna red social y únicamente acepta donaciones totalmente libres y voluntarias, ya que ella siempre ayuda sin ánimo de lucro. Que Dios y la Virgen acompañen a todos en su camino.